A propósito de quienes no se cuidan, hoy empezó a circular esta versión. El excedil de Pochutla, de Pochutla en la costa, lo están acusando de haber hecho un evento masivo en plena contingencia. Miren esos videos que circularon. En redes sociales circulan unos videos donde elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de San Pedro Pochutla, un municipio pegado a Huatulco, llegan al domicilio del expresidente municipal Víctor Cruz Vázquez para decirle que suspendiera la actividad que estaban realizando al interior, en donde señalan había unas, dicen, 800 personas, no se sabe, ¿no? En uno de los videos se aprecia cómo van saliendo las camionetas y automóviles de la casa del expresidente que se ubica en la comunidad de Paso Lagarto del municipio de Santa María Tonameca, de acuerdo a versiones extraoficiales. En ese lugar se estaban realizando peleas de gallos y jaripeo. Miren, ahí están saliendo. Tuvo que ir la Guardia Nacional a decirle que se salieran. Miren, miren, ahí están, ya se van, les aguaron su fiesta. Dígame usted si esto debe ser, ¿no? Bueno, además los asistentes estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Los elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional hacían la invitación para que suspendieran la actividad y los asistentes se retiraran. Sin embargo, al principio hicieron caso omiso, aunque después poco a poco iban saliendo los invitados en sus camionetas y vehículos. La preocupación de las autoridades y de la población es que no se estaban, evidentemente, respetando las medidas de prevención para evitar los contagios del COVID. Por ello dijeron que si llega a salir un caso positivo de esta enfermedad en su municipio, van a responsabilizar a este expresidente municipal. Vamos a escuchar cómo le decían. A ver, ponemos el audio para que vean cómo le estaban diciendo. Cuando salgan, por favor, mire cómo decía la Guardia Nacional. Están estrictamente prohibidos. Asimismo, para que le comunique a sus invitados que se retiren inmediatamente, por favor. Ciudadano Víctor Vázquez, le hace la invitación de que estos eventos estén estrictamente prohibidos. Asimismo, se le comunica para que usted personalmente le diga a sus asistentes que se retiren inmediatamente, por favor. Amablemente, Fortiano Víctor Vázquez, de la primera, amablemente, actividad, un desirado, un desirado. ¡Ven, se velo! ¡Abre! ¡Ven, se velo! 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 Gracias por ver el video.